¿Qué es la Corporación Cormacarena? En un aspecto fundamental tenemos la implementación y el apoyo invaluable que ha venido desarrollando Cormacarena en la ejecución de obras de mitigación principalmente en el río Guayuriva. Tenemos dos intervenciones importantes que han servido para mitigar los riesgos de inundaciones, uno en la vereda Río Negrito, el segundo en la vereda Vegas del Guayuriva. Son inversiones importantes que contribuyen al trabajo mancomunado que se ha venido desarrollando por todas las entidades que conforman el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Las actividades que se han desarrollado aquí en Río Negrito han permitido evitar inundaciones en esta temporada de lluvias que actualmente cursamos. Justamente se intervino el punto de trasvase conocido como predio Don Santos que afortunadamente fue priorizado por Cormacarena y hoy en día ha minimizado totalmente el riesgo de inundación y trasvase.